La línea de énfasis en bioprocesos consiste en proporcionar los fundamentos en ingeniería y en ciencias que permitan a los estudiantes una mejor comprensión de todas las etapas involucradas en los procesos biotecnológicos. Adicionalmente, esta línea pretende incentivar a los estudiantes a la investigación para que con ello se genere nuevo conocimiento que desemboque luego en nuevos proyectos y en nuevos productos. Un estudiante que desee tomar la línea de bioprocesos, pues primero le debe gustar o apasionar las ciencias, específicamente la biología y la química, adicional a la ingeniería, debe tener habilidades en el análisis, la síntesis y la interpretación, que son competencias que van adquiriendo durante toda la carrera, adicionalmente, si debe tener características metódicas, ser detallista, paciente y perseverante, que le guste la investigación, el trabajo en equipo y adicionalmente que esté comprometido con el medio ambiente y la utilización de recursos renovables. Los egresados en ingeniería de procesos que tomen la línea de bioprocesos tendrán la capacidad de desempeñarse en cualquier empresa que genere productos, ya sean bienes o servicios. Adicionalmente, pues tienen la capacidad de incorporarse en grupos interdisciplinarios en el desarrollo o que desarrollen y diseñen procesos de las líneas biotecnológicas. Por ejemplo, industria de alimentos y industria de bebidas donde se desea desarrollar y optimizar procesos de fermentación. En la industria farmacéutica, en el desarrollo de nuevos procesos para la obtención de sustancias de interés farmacológico y cosmético. Adicionalmente, en cualquier empresa que desee incorporar dentro de esos procesos etapas amigables con el medio ambiente y que tengan tratamientos de efluentes o de residuos vía biotecnológica. Adicionalmente, un egresado de ingeniería de procesos en el área de biotecnología tendrá la capacidad de desempeñarse en las áreas de investigación y desarrollo de nuevos productos, hablemos de enzimas, biopolímeros, insumos biológicos para la industria agrícola y adicionalmente en el uso de procesos sostenibles que utilicen desechos agroindustriales para la obtención de productos de mayor valor agregado. La línea de bioprocesos ofrece cuatro materias. La primera de ellas es procesos celulares. En esta asignatura estudiamos todos los fundamentos relacionados con las rutas metabólicas que tiene la célula para la degradación y síntesis de moléculas, así como para la producción de energía. En la materia de procesos de biotransformación se aplican los principios de ingeniería en todos estos procesos biotecnológicos que utilizan células o parte de ellas para la producción de un producto de interés. En esta asignatura se ven todo lo que son modelos de cinética de crecimiento, consumo de sustrato, generación de producto, así como los diferentes diseños de medios de cultivo y los diferentes tipos de reactores que se dan en la industria de bioprocesos. Adicionalmente se ven todos los procesos de transferencia de masa y de momentum que pueden afectar los cultivos celulares y los criterios de escalado que se utilizan en los bioprocesos. La otra asignatura que ofrecemos en la línea es operaciones biotecnológicas. En esta asignatura se ven todas las operaciones de separación o las principales operaciones de separación que se utilizan en la industria biotecnológica. Aquí vemos los fenómenos y las ecuaciones que describen cada una de esas operaciones, así como los diseños de los procesos de separación con base en las propiedades físico-químicas del material que se va a separar y de las leyes que rigen la transferencia de masa. Y por último tenemos la materia de simulación de bioprocesos que permite integrar todas las etapas de un proceso biotecnológico de una manera sistémica que me puede permitir determinar la factibilidad económica del proceso tanto en las etapas de escalado como si variamos las condiciones de operación de algunas de las etapas del proceso biotecnológico.